Miembros del Comité de Lucha contra la Minería ratifican su posición, exigiendo la salida inmediata de la empresa Inversiones Los Pinares. También dan a conocer su posicionamiento en alusión al cabildo abierto que convocará la Corporación Municipal de Tocoa para tocar el tema minero. La vida para la población del municipio de Tocoa, desde Lérida hasta Pegara Bonito Oriental, depende de las microcuencas productoras de agua en el Parque Nacional Montaña Botaderos. Y es una responsabilidad, nos lo recalca una y cien veces la ley de municipalidad. Es el deber que tenemos los vecinos del municipio de proteger el ambiente y las fuentes de agua. Nos lo dice, por tanto creo que estamos en pleno derecho de exigir al Estado de Honduras que cancele estos proyectos y hablemos de desarrollo. Sí, busquemos otra manera de hacer desarrollo, pero de esta manera lo que traemos es daño a la población. Elementos de la UDEP número 2 participan en el Campeonato Navideño que organiza la Policía Nacional. Este primer encuentro deportivo se realizó en el puerto de Trujillo. Sobre el tema nos amplía el subcomisionado Vieda. Fomentando lo que es el espíritu de competencia, hermandad, unión entre los que somos los policías de los diferentes departamentos, se ha inaugurado lo que es el Campeonato Navideño a nivel nacional, por lo cual se está disfrutando de un encuentro entre la UDEP número 10 y la UDEP número 15 de Olancho. Olancho, ¿cómo va el encuentro hasta ahorita? Hasta ahorita a favor de la UDEP número 2, 2 a 0 por estos momentos. ¿Moleadores natos acá entonces? Pues estamos en la costa y es donde han salido los mejores futbolistas de selecciones y los equipos a nivel nacional. El Catrín, artista tocoeño, ya viajó a progreso en donde grabó un tema musical con el maestro Pilo Tejeda. La próxima semana se iniciará la filmación del video musical. De lo que se espera sea todo un éxito. Ya grabamos la canción en el estudio y ahorita solo vamos a esperar ya que salga la producción para hacer el video. Fue una experiencia muy bonita porque igual ahí me regañó Pilo cuando me corrigió varias cosas para bien. Y yo acepto y me siento muy bien. A la hora de grabar sentía un poco de nervios porque ya días no entraba a un estudio. Pero Pilo me dice no, 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 Catrín pongas de vivo y así. Entonces le entramos y sí lo hicimos. Pues fíjate que me ha ayudado mucho, la verdad, gracias a HCH porque me ha ayudado muchísimo. Hay personas que me han apoyado ya con poco. De hecho, pues, esa época una persona me regaló como 4 mil empiras. De hecho, después de la entrevista también me han ofrecido más proyectos. Vi al Chevo, el Chevo es un artista nacional. Conviví con la gente de Cazave, con Mario Cotto, el dueño de Cazave Agropación. Y estuvimos viendo a ver si puedo trabajar como compositor para las bandas de Honduras porque yo escribo canciones. Y con la gente de Santa Fe estuvimos reunidos. Entonces, todo va bien, gracias a Dios. En un basurero se ha convertido la parte posterior del Estadio Municipal Francisco Martínez Durón de Tocoa. Se le hace el llamado a las autoridades que tomen cartas en el asunto para sancionar severamente a quienes contaminen las áreas verdes cercanas al recinto deportivo. La primera dama, Ana García, llegó al departamento de Colón para entregar 10 viviendas en Trujillo y colocar la primera piedra en un parque infantil en Santa Fe. Esto dijo cuando la entrevistamos para HCH. Estuvimos temprano en Santa Fe entregando viviendas y beneficios del programa Vida Mejor y también colocando la primera piedra del parque que se está construyendo allá, el primer parque de playa que va a tener el país. Muy, muy bonito va a quedar. Esperamos pronto poderlo inaugurar. Y luego acá en Trujillo entregando beneficios del programa Vida Mejor donde se están construyendo más de 100 viviendas. Ahora pues ya finalizadas 34 y el día de hoy hemos entregado a 9 familias ya su vivienda para que puedan pasarse y vivir. Y eso es parte del programa que impulsa Juan Orlando, el programa Vida Mejor, un programa de solidaridad, de beneficio a las familias más humildes de nuestro país y que nos permite llegar con esperanza y con solidaridad. Desde el departamento de Colón, para HCH Noticias, les informó Oscar López.